Hola amigos, bienvenidos al canal de Youtube y ya vamos a hacer una carrera de carros con mi primo con la televisión Bueno, hoy día vamos a hacer ahorita mismo, vamos a hacer vamos a poner la televisión directo Listo, listo, dale carrera a la una, a las dos y a las tres dale let's go y pasa el control para ello hacer también tren voy a apagar la tele voy a apagar la tele ay 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 como se iba a hacer bueno, aquí tenemos el control remoto que es este y esta mira voy a apagar ups no, estoy chocando me voy a do te chao amigos que le disfrutan este video